No mames la gente, pásense por favor ¡Tiembla! ¡Está temblando! ¡Alicia! ¡Alicia! ¡Mimí! ¡Ten vida de vosotros! ¡Alicia! Glorifica mi alma al Señor, mi espíritu se llena de gozo ¡Alicia! 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 Mariah 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 Gracias por ver el video. 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 ¿Cómo te sientes aquí seguro en la bodega? ¿Sentiste que estabas realmente en un lugar seguro o cómo lo viste tú? No, sí, seguro porque si no, así que aquí nos hubiéramos quedado. Ajá. ¿Pero tú cómo ves tu bodega? ¿Tú crees que está en buenas condiciones para aguantar otro sismo? ¿O tú qué sugerirías para que estuvieras más seguro, dependiendo de las instalaciones, la mercancía, el lugar para que tú puedas salir más rápidamente? Ah, pues sí, yo creo que sí llegó ante otro, porque ya vinieron a supervisarlo y ya según dicen que sí, que está bien toda la estructura. Ah, ok. Bueno, pues muchas gracias, Anselmo. Estamos viendo aquí una estructura de aluminio. ¿Esta de qué es Anselmo? Este, es un, este, extractor, bueno, de aire acondicionado. ¿Pero no se encontraba así? No. O sea, se cayó y está, este, sostenido por... Por la, por la tubería. ¿Pero ya vinieron a revisar y qué dijeron sobre esto? No, que según ya estaba así, pero no, ya digo que sí se cayó. Porque ahí se ven los soportes de aquel lado. Sí. A ver, y vamos para acá, más a fondo de la bodega, para ver cómo, cómo están los techos. A este lado. Esto, esto que está aquí, ¿ya estaba así antes del sismo? Yo digo que no. ¿Recuerdas? Pero dicen que ya estaba, pero no. Yo creo que sí, apenas pasó eso. O sea, ahora dicen que ya todo esto ya estaba, pero... No, ya, fue de esta vez. Pero sí cayó pedazos de estructura de, de lo que es aplanado y todo eso, ¿no? Sí. Si encontraste algo de... Polvo y todo. Bueno, pues ya estamos aquí, este, viendo también acá otro, otro muro. Sí, sí, estaba así. Este ya se encontraba así. Sí, ajá. Entonces, nada, sería lo de, lo de la parte de arriba. Ajá. Ok. Bueno, pues muchas gracias, Ángel. Buenos días. Sí. Está bien, voy a... Gracias. Bueno, pues lo que estamos viendo es el Museo Cancillería, el cual se encuentra ubicado en República de Salvador. Podemos ver cómo hay mucho ladrillo, mucho material de construcción tirado, lo cual da indicios de lo fuerte que fue el terremoto. Estoy tratando de grabar todo el edificio, todo el monumento tal vez, para que podamos dimensionar cuánto fue lo que quedó afectado. Pues hay mucha gente ahí alarmada, hay mucha gente que está tomando fotografías, dando un reporte. Fue impresionante ver cómo estaba todo eso ya acercado momentos o minutos después del terremoto. Pues sí, hasta ese momento yo no había dimensionado lo fuerte que había sido. No había tenido la oportunidad de ver ningún otro tipo de edificio afectado. Esta es exactamente en la calle de Chimaco, Bocat y Bolívar. Me detuve porque ahí mi autobús ya no pudo pasar más. Eso fue momentos como 5 o 10 minutos después de que se derrumbó. Y veamos cómo ya hay mucha gente organizándose. Ya llegaron patrullas, ya llegaron granaderos, llegaron policías. Esa es exactamente la calle en la esquina de Chimaco, Bocat. No estamos viendo la esquina de Bolívar. Ahí ya están los policías, está la gente de protección civil, está la Cruz Roja, están otras instituciones de seguridad. Y bueno, algo importante que podemos ver aquí es cómo van llegando los camilleros. Van a rescatar, espero, a una persona, vea a la gente. Ahí hay muchas enfermeras que ni siquiera están con el uniforme. Están como civiles, supongo que fueron convocadas para el auxilio. Esta es Isasaga, la calle de Isasaga, donde me detuvo el autobús. Ahí fue donde se detuvo el autobús. Y fue momentos después del derrumbe de Chimaco, Bocat, de la textilera. Vemos ahí cómo está detenido el tráfico. Cómo hay mucha gente queriendo saber qué está pasando. Y bueno, aquí ya es el momento definitivo donde yo grabo. Tal vez son cinco minutos después de que se cayó el edificio. Yo me abro paso entre la gente para poder tener una perspectiva más amplia. Porque yo no sabía qué estaba pasando. Vemos ahí gente un poquito alarmada. Ya hay cercos. Yo paso el cerco para poder acceder. Ahí corro un poquito. Corro para, pues no sé, para poder garantizar mi paso. Todo era muy confuso. Realmente yo no sabía si estaba haciéndolo bien, si estaba haciéndolo mal. Yo no sabía. Lo único que sabía es que necesitaba ir hacia el sur. Y esa es la calle que necesitaba tomar. Entonces, caminé. Es una ruta que conozco muy bien. Llevo muchos años transitándola en peatón, en carro. Y bueno, vemos ahí cómo hay muchos jóvenes organizándose. Eso es lo que llama la atención y lo que yo quise firmar. Qué bueno que lo firmé, puesto que ahí vemos cómo ya se están organizando y cómo la gente está sacando escombros. Hay mucha gente con mochilas. Al parecer son estudiantes. Hay muchos jóvenes. También hay adultos. Sobre todo hay vecinos. Toda esa gente, la señora de blanco, la señora de negro, todos van con mochilas. Eran gente que iba pasando por ahí y se organizaron. Pero hay muchos detalles que podemos destacar de esta grabación, ya que es muy importante. Hay otra gente como yo que se dedicó solamente a grabar. Se dedicaron a dar evidencia. Se dedicaron a tranquilizar a otras personas. Había mucha gente que estaba tranquilizando a madres de familias porque está ahí la escuela primaria Simón Bolívar a un lado. Ahí la podemos ver ahorita. Es la azul. Perdón, la azul. Y pues bueno, ahí hay mucha organización de la gente. De la gente, de vecinos sobre todo. Hay más vecinos que cualquier otra cosa. Piden silencio para poder escuchar. Si hay algún tipo de señal de auxilio que provenga de la zona de derrumbe. Vemos ahí gente oficinista, vecinos, gente de protección civil. Poco a poco se van incorporando más personas. Ya para ese momento hay vehículos de bomberos, vehículos de protección civil, vehículos, no sé, de algunas otras instituciones. Hay policías de vialidad, PBI, granaderos y también otra gente medio sospechosa. Se puede ver ahí gente que no es ni civil ni ni policía. Tampoco son policías. Solamente es gente que está viendo. Viendo como está en movimiento. Yo me quedé ahí. Yo me quedé ahí porque los granaderos no te dejaban ya pasar. Tuve que medio explicar que quería ayudar. Que era un vecino que quería ayudar. Ahí pasé, logré pasar a los granaderos y ahí está el edificio de la pestilera. Es en ese momento cuando te das cuenta lo frágil del episodio que es un bicho, ¿no? Que en cualquier momento te puede cambiar la vida en el evento de este tipo. Tal vez en el video no se escuche, pero hay un momento en el que piden la señal de silencio. Creo que es ahí para poder escuchar si hay gritos. Entonces la gente se empieza a desplegar porque al parecer sacaron a una persona herida. Y bueno, continúan las obras, las maniobras de rescate. Ahí está la solicitud de silencio para que la gente vuelva calma. Y tal vez en el video o el audio del video no se llegue a escuchar, pero es en ese momento cuando lograron muchos escuchar los gritos de auxilio que venían de la superficie. Y el edificio se vino abajo. Es una experiencia devastadora ya que los sonidos eran demasiado intensos y desgarradores. No eran sonidos normales. Es una experiencia bastante desagradable escuchar como alguien está pidiendo auxilio y tú no puedes hacer nada para poderlo ayudar. Es algo documental, ¿no? Como podemos ver aquí. Ok, ahí hay algo, datos interesantes como la presencia de esa excavadora o de ese pico mecánico. Vamos a ver ahí. No sé qué estaba haciendo ahí. Supongo que lo mandaron a pedir. Y bueno, ahí ya la gente de la protección civil y los policías comienzan a replegar a la gente. Piden, por favor, que se quiten. Piden espacio para las maniobras de la retroexcavadora. Ahí hay otra excavadora. Pienso yo que esa excavadora no debería de estar ahí. Ya que todavía hay gente dentro que está afectada, ¿no? Que está pidiendo auxilio y puede ser peligrosa las maniobras de la excavadora. Morelos, la tierra de Zapata, el Chinelo, la Nochebuena, el Teposteco y los Balnearios. Hasta poco después del medio día de ese 19 de septiembre del 2017, comerciábamos, trabajábamos, sembrábamos, sufríamos de la inseguridad en las calles, de inconformidades sociales. Aún no olvidábamos el socavón en el paso exprés, ni las fosas clandestinas en Tetelcingo. Y aún así seguíamos viviendo en la tierra de libertad y de progreso. En Morelos tiembla, pero nunca tan fuerte. No hay ni alertas sísmicas que nos avisen con tiempo que viene un temblor. Solo llegan y se van. Pero a las 13 horas con 15 minutos de ese 19 de septiembre, martes, nuestra historia cambió. Primero vino un temblor que parecía que sería otro más. Entonces vino la sacudida, el terremoto. Comerciantes a las puertas de sus negocios tratando de no correr a la calle, donde los cables de luz se mueven con violencia, mientras atrás sus mercancías se caen y se hacen pedazos. Alumnos corren por los pasillos de su escuela, mientras ven las paredes cuartearse. Parece que su vieja escuela se caerá. Trabajadoras y trabajadores en el supermercado no escuchan los llamados a no correr. Y junto con los clientes emprenden la carrera. El piso es hueco. Hay un estacionamiento abajo. Los que están en sus casas las veían descuadrarse. Otros huyamos de nuestro lugar de trabajo usando las escaleras y olvidando todo protocolo de seguridad. Y así como llegó, el temblor se fue. Con la señal de celular colapsada, poco a poco nos fuimos enterando de la magnitud del desastre, de que también nosotros éramos vulnerables. En esos segundos morían 74 personas. 2.716 casas quedaron destruidas. Y otras 12.988 quedaron en daño parcial. El patrimonio histórico colonial de Morelos sufrió daños severos. Balnearios rústicos, edificios emblemáticos, escuelas, tres de los cuatro grandes hospitales de la capital sin poder funcionar, dañados. Parecía nada en comparación con la Ciudad de México, pero era proporcional a la dimensión del estado y a lo excepcional del terremoto. Jamás nos había ocurrido algo así en nuestra historia reciente. Y entonces hizo su aparición la palabra solidaridad con su verbo solidarizarse. Muy por encima de la capacidad del gobierno, de los llamados a solo dar en los centros de acopio oficiales, se veía a la gente dar y dar. Se veía a la gente darle su tiempo ayudando con su fuerza de trabajo. Eran los días de sentimientos encontrados. Ayudar y a la vez estar triste al mirar los rostros de los que perdieron todo. Ver familias que perdieron mucho y aún así daban de comer a brigadistas y ayudaban a los que perdieron aún más. Ver personas que no solo perdieron su casa, sino también su fuente de trabajo y que ni siquiera empezaría de cero. Morelenses que no saldrían de la comunidad de la ciudad. Trasladarse a las comunidades rurales a ayudar. Ayuda física de personas que venían de lugares tan lejanos como Tamaulipas, Nuevo León o Hidalgo. Víveres de todos lados. Y por supuesto, no podían faltar los de la Ciudad de México, que cruzaron los límites del Estado, no para descansar o pasear, para ayudar. Al 2 de octubre del 2017, parece que no se ha hecho nada. Quedan muchos por levantar. Quedan muchos en los refugios temporales, sin poder regresar a sus casas. Muchos estudiantes sin escuela y enfermos sin hospital. La reconstrucción de las ciudades del sur de Morelos y de los pueblitos de las rancherías será lenta. Pero la tierra de Zapata seguirá en pie. No mames, no mames, no mames. No mames la gente, fácil de ser por favor. Sí, no, ya sé, ya sé. Güey, ¿nos salimos del conde? Ah, exacto, güey. Sí. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no que te esperas, lo que pasa que ves que había pasado el temblor en la noche y si quedas asustado, pasa y dice que vas a dar un simulacro el 19 y dice, ay no, no le tomas tanta importancia porque es un simulacro bueno, debe de ser que si le debes de dar la importancia adecuada y pasa que tiembla más tarde, y que haces te agarra el pánico, no sabes ni que hacer, te sales corriendo empiezas a rezar y hasta el rosario se te olvida y ya lo único que vi, que quería yo proteger a mis hijos y pensando también en mis nietos que estaban en la escuela y no pude controlar a mi hija, y que hace mi hijo, corre detrás de ella y yo le dije, tienes que controlarte porque si tú te accidentas aquí ya no vamos a poder ni rescatar a los niños, ni rescatarle a ti entonces fue, ahora sí que un pánico total y luego de ver que las barras están cayendo no sabes si la tierra se va a abrir en la dimensión de cómo tembló, pues si te esperas lo peor y es una sorpresa muy triste y desagradable que no quieres volver a vivir, la verdad Después del temblor, lo único que se nos vino a la mente fue revisar la casa, que no tuviera mayores cuarteaduras porque sí se escuchó un sonido muy fuerte en cuanto a los aparatos pues gracias a Dios no pasó a mayores nos salimos a la calle y vimos varios vecinos pues ahora sí que igual que nosotros espantados pero ya mi hijo prendió el carro y empezamos a escuchar que en Xochimilco, San Gregorio y Morelos estaban en desgracia y después en el centro, en los edificios que se cayeron en las cuestiones de que el agua cuando empezamos a sufrir después del temblor ahí sí viene un caos aquí ¿por qué? porque la delegación fue una mala organización la que tuvo y abastecían pues sus familias y luego las personas que se formaban para darnos abastecimiento a los demás vecinos primero hacían que ellos se llenaran de agua y los demás lo que alcanzaran y yo creo que en esas situaciones pues no debe de ser debemos de ser más compartidos y hacer conciencia que todos necesitamos de todos estamos tan preocupados de que tenemos que tener abastecimiento de agua preocupados por nosotros pero no por las desgracias peores que hubo en San Gregorio en vez de estar pensando en hacer una ayuda no, lo único que nos importaba era estar ahí peleando el agua entre vecinos y yo creo que eso no debe de ser cuando fui a meter mi reporte para el agua que nos repartieran pipa hubo un desorden ahí tremendo nos este pasaban a traer el agua y tenían que pasar a la delegación por su papel para ver dónde tenían que repartirla y la gente ya amontonada que hacía nada más secuestrar las pipas y abastecirse ellos hasta estarnos golpeando y diciendo de groserías para obtener una pipa y luego ya los señores en la noche ya la estaban vendiendo el agua cuando iban a la una, dos de la mañana que ya la estaban vendiendo los de la delegación y yo creo que eso no es estamos en desgracia y en vez de ayudarnos parecemos aves de rapiña que no es Música la marcha esta 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 que no te la hiciste el finato a ver a ver a ver a ver a ver te la hiciste maneja tu a ver si hay que otra es tuyo es tuyo ahí esta me la prestas 5 pesos ay no jajaja una manera muy este muy grande ya que este que son las colonias en las que compone la delegación Tláhuac, se quedaron en su totalidad sin agua, ya que hubo fracturas en toda la red. Entonces, después de un lado de que ya había pasado un sismo anterior al del 19, pues ya traían fallas, y con el sismo del segundo sismo, fue mucho más grande, llegando así pues las colonias que tenían el poco servicio, la poca ración de agua, se quedaron a quedar sin nada, y esto afectando, la gente entró en desesperación, mucha gente pues verdaderamente gritaba, que necesitaba el agua, era su desesperación tan grande, fue muy grande su desesperación, llegaron a golpes, amenazas, familiares mismos se llegaron a pelear por una cubeta de agua, llegaban a pelearse, muchas palabras muy groseras dentro de esto, el desabasto, más bien nosotros como choferes y repartidores, no nos dábamos abasto, no nos dábamos abasto, ya que hay mucha gente ya la que habita la delegación Tláhuac, y este, ¿cómo se llama?, y pues sí, mucha gente en colonias, ¿no?, aledañas a la delegación, donde impera más que nada la inseguridad, pues la gente empezó a tomar las armas que iban por delante, a muchos compañeros nos amenazaron, a nuestro caso pues nos tocó que nos, lo que se le llama secuestrar, entonces la gente se subía a la unidad y nos llevaba a su calle, ¿no?, a dejar el agua, la gente pues fue donde veíamos que la gente con un botecito, los niños, las viejitas, madres de familia, padres de familia. ¡Gracias! ¡Gracias! Septiembre 19, o S-19, nunca podrá ser olvidado por los capitalinos de México, una vez más, como sucedió en 1985, al cumplirse exactamente 32 años de aquel trágico terremoto, la Ciudad de México fue sacudida violentamente por un potente terremoto que causó un sinnúmero de tragedias, es evidente que la cifra oficial es una burla y una vergüenza, ya que las cifras reales de muertos y heridos superan con mucho las falacias gubernamentales, pero S-19 también provocó en la gente un sentimiento de unidad y solidaridad que parecían haber sido olvidadas, de hecho, ya solo eran un grato recuerdo y ahora dichas cualidades de la ciudadanía revivieron y se manifestaron generosamente, a continuación se muestra el sentimiento de angustia y desesperación de los padres de familia por encontrar a sus hijos, así como el terrible suceso en el TEC de Monterrey. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Me encontraba trabajando ante mi computadora en mi casa de Tepepan cuando sentí una sacudida que inmediatamente encendió mis alarmas psicofisiológicas a su máximo nivel inmediatamente comprendí que estaba ante un escenario de peligrosidad extrema bajé corriendo las escaleras de mi casa para refugiarme momentáneamente en el jardín mis únicos pensamientos eran los de ir a buscar a mi pequeña hija a su escuela sin embargo la tierra se movía tan fuertemente que mis repetidos intentos por mantenerme de pie se vieron frustrados por una y otra caída aterrado mirada a los tres altos muros que rodean el jardín y a mi propia casa arremeserse para un lado y para el otro mientras la tierra atronaba de manera salvaje y yo solo pensaba poder salir para poder ir a buscar a mi hija cuando por fin pude hacerlo caminé y caminé no había transporte, el tren ligero estaba varado sobre las vías los semáforos no funcionaban multitudes caminando por las avenidas un camión de Bonafont se detuvo ante nuestra petición de aventón y nos introdujimos adentro de la caja trasera del mismo unas 40 personas no había tráfico así que el recorrido hasta el periférico fue de alrededor de 5 minutos me a pie del camión agradeciendo y caminé pasé justo al lado del TEC de Monterrey donde cientos de jóvenes se habían refugiado enfrente en el estacionamiento del COSCO vi la destrucción pero no quise no pude detenerme estaba yo aterrado y solo pensaba en llegar a la escuela de mi hija y encontrarla con vida y a salvo la escuela de mi hija está solo en una cuadra del TEC es el Colegio Madrid todas las puertas estaban cerradas pero una persona nos indicó que todos los chicos estaban bien así que nos dirigimos a la puerta de camiones que era la única que se habilitaría para recoger a los pequeños al fin entramos estaban todos en el campo de fútbol cuando me vio mi hija corrió a abrazarme y yo igual la abracé ya muy tranquilo pero el susto fue tremendo después de despedirme de la maestra y desearle lo mejor y agradecer su atención hacia los pequeños nos fuimos mi hija y yo a casa Hola, mi nombre es Brenda Orvina soy estudiante de la licenciatura en pedagogía en línea en la UNAM y esta grabación es para contar la experiencia que viví junto con mi familia después del terremoto que hubo en la Ciudad de México el 19 de septiembre del año 2017 en esta ocasión fue un suceso que creo que impactó en todo el país personalmente me hizo sentir muy mal al día siguiente del temblor cuando volvió la energía eléctrica a la casa al ver las noticias vimos que hacía falta ayuda en diversos puntos de la ciudad donde hubo derrumbes en ese momento mi esposo que se llama Oscar Benavides y se desempeña como profesor de primaria tuvo la iniciativa de acudir a ayudar al levantamiento de escombros él asistió al derrumbe que hubo en Chimalpopoca y Bolívar en la colonia obrera fue el derrumbe de una fábrica de textiles estuvo ahí dos días aproximadamente levantando escombros me comenta que estaba la fábrica junto a una escuela primaria la cual la barda primaria se cayó completamente él comenta que el estar ahí fue una sensación de tristeza muy fuerte porque al mover los escombros dice que salía ropa, zapatos me imagino que de las personas que estuvieron ahí debajo de los escombros otra cosa que él me comentó que le impactó mucho fue que esa fábrica hacía ropa para las tiendas Shaza y líneas y comenta que sacaban muchas carretas llenas de etiquetas de esta marca también había cartulinas ahí en las que solicitaban a los familiares de las personas que trabajaban en esa empresa yo estuve junto con mis hijas afuera afuera de la zona cero porque no pude entrar hasta los escombros pero estuve junto con ellas repartiendo comida a la gente que estaba como voluntario y es impresionante la cantidad de ayuda que había había muchísima comida había gente que llegaba en sus camionetas abría sus cajuelas y todo el material que la gente necesitara para ser voluntario dentro de la remoción ellos les daban las palas, las carretas, los guantes cubrebocas les daban todo lo necesario eso fue durante los dos primeros días después al tercer día fue disminuyendo la cantidad de personas y de hecho en el hogar ya había un olor un olor muy fuerte le llamaban ahí que olía a muerte y de verdad sí, era un olor feo y no sé, yo me sentía muy triste el ambiente era de mucha tristeza obviamente te toca por muchas partes o sea, es algo que yo jamás pensé que iba a vivir escuchabas hablar de lo que sucedió en el 85 pero nunca pensé vivirla tan de cerca entonces sí fue algo demasiado impactante y mi esposo también regresó muy sacado de onda muy triste muy triste pero también creo que con algo de satisfacción porque pudo ayudar un poco hubiéramos querido ayudar más pero a veces las circunstancias no le permiten pero fue fue lo que pudimos hacer y también nos sentimos orgullosos de cómo respondió todo todo el pueblo de México porque era muchísima muchísima gente la que estaba ahí bueno, ya está este te comentaba que hay cosas que que me interesa saber, ¿no? por ejemplo ¿cuál es tu nombre? y en qué edificio vivías vives, ¿no? yo soy César, Bruno César sí del río, a mi vez sí vivo en el edificio 3 que tiene 80 departamentos sí ¿en qué año llegaste aquí? desde del 72 cuando nací aquí naciste ajá ¿han recibido algún tipo de apoyo de las autoridades? ¿y de qué tipo? no no han dado apoyo de las autoridades o nosotros la gente es la que manda las despensas y todo eso y las autoridades nadie ha venido a platicar con nosotros o sea nadie o sea como que están muy lejanos a esa situación ¿cómo están enfrentando las consecuencias del sismo? pues que teniendo paciencia no desesperándonos tomar las cosas un poco más con calma eso nos nos hace enfrentar porque quitarnos la neurosis porque estamos neuróticos de todo esto toda la gente está neurótica pues imagínate de vivir en un departamento te mandan a una cancha o sea si están a la intentada si prácticamente mira de acuerdo a las autoridades ¿cuál es tu situación? ¿cómo los están calificando ustedes las autoridades? ¿qué son para ustedes las autoridades? ¿las autoridades qué son para ustedes? no pues las este están viendo que ¿qué? ¿cuáles autoridades? se me puso la onda por ejemplo la delegación ¿cómo los está catalogando a ustedes? de que no hay peligro de que no hay peligro de que el edificio se puede mantener o sea con ciertos arreglos y eso pero que no hay peligro dicen dicen ellos ¿y en calidad de qué los tiene catalogados la delegación a ustedes? la delegación Coyoacán creo que ni de damnificados los tiene ni siquiera eso no ni siquiera eso en nada nosotros organizamos aquí todo y gracias a la a la gente que viene y nos dona pero así que la delegación haya llegado y a ver ni para platicar o sea ¿no? si 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 este ya están organizados ¿no? si de acuerdo de acuerdo a eso ¿con qué autoridades han tenido contacto con la organización? con la organización entre nosotros mismos lo hemos hecho no hemos recurrido a una autoridad para organizarnos entre nosotros mismos lo hemos hecho sí sí pero ¿tienen algún requerimiento con la autoridad? no o sea todo lo que tienen es por la gente que les ha traído de parte de la nación no tiene nada ¿no? ¿no? entonces no sabemos en dónde está el dinero de las donaciones no sabemos qué ha pasado no sabemos siquiera por qué nos tienen que dar un crédito cuando hay dinero y hay dinero suficiente para pagar perdón la reconstrucción por lo menos de esos dos edificios además de lo que se ha dado en Oaxaca en la televisión están diciendo que los oaxaqueños hasta están agradeciéndole al presidente por los créditos que les está dando yo la verdad lo dudo la verdad lo dudo yo no confío en las instituciones no confío en el presidente que tienen que tienen aquí en México que tenemos aquí en México no confío en él no confío en Miguel Ángel Mancera todos ellos son criminales y rateros lo que me contaba esto de la información que tiene respecto a la bolsa de valores que de ahí saben dónde está yéndose el dinero mire tenemos amistades que trabajan en instituciones bancarias y en la bolsa mexicana de valores alguna de esas personas nos comentó que el dinero que se ha donado se lo han dado a Fuerza México y que Fuerza México lo tiene en bonos del ahorro nacional o en Bansefi o algo así pero es una institución que está jugando con nuestro dinero está jugando con nuestro dinero o sea si están dentro de la bolsa mexicana de valores no es dinero de ellos y lo tienen que sacar y lo tienen que dar aquí porque si lo pierden ay pues ya que padre ya se perdió pendejos mexicanos no señor lo tienen que poner aquí porque el dinero es de aquí es donaciones de todo el mundo que nos han regalado y si no en último de los casos hemos pedido a periodistas internacionales que nos han venido a hacer favor de de cuestionar de entrevistarnos este si les he pedido que en su país le pidan a sus a sus presidentes y a la gente que ha donado que les soliciten cuentas al gobierno mexicano de lo que ha hecho con el dinero claro que van a hacer lo mismo de siempre mentiras mentir es su estilo de vida de todos ellos la delegación como los está catalogando ustedes en carácter de qué de conflictivos si aparte son damnificados supuestamente somos damnificados para la delegación para el delegado y para el PRD porque es del PRD hemos sido su ¿cómo se dice? su cultivo de PRDistas de aquí ha salido mucho PRDista de que si fuimos en algún momento apoyamos la causa del PRD porque creíamos en el PRD pero de un tiempo a la fecha nos dimos cuenta comenzamos como que a abrir los ojos muchos de nosotros y nos hemos estado dando cuenta que el PRD nada más vino a embellecernos a maquillarnos pero no vino a solucionarnos y pues ahí está el resultado si mire para ya no quitarles mucho tiempo quería preguntarle si está recibiendo apoyo para la renta el de los 3 mil pesos pero ya el próximo mes se vence o sea son 3 meses nada más esa fue la condición que nada más fueran 3 meses para todos de hecho para todos solo están dando la ayuda por 3 meses y digo que injusto porque el contrato es por un año entonces pues si está canijo imagínese yo gano bien poquito entonces ahorita en uno de mis trabajos pues no no me está yendo tan bien que digamos pero digo finalmente pues tienes que vivir en algún lado ¿no? entonces pues si me las me las tengo que arreglar para poder ya el siguiente mes para poder conseguir lo de lo de la renta porque no las dieron 3 meses sí sí fue un trámite expedito para conseguir ese apoyo para la renta o tuvo que padecer algún tipo de obstáculo mi hermano lo tramitó como vivíamos juntos fue rápido la verdad es que sí fue rápido sí se movieron rápido hay gente dentro del gobierno que está muy empatizada con nosotros gente dentro del gobierno más del gobierno porque han tenido inclusive problemas con los mismos diputados con la misma gente del gobierno para solicitar el apoyo para todos los damnificados porque finalmente pues de eso se trata sobre todo los que se se ha perdido todo el 3D los del 1C sobre todo los del 1C que no tienen no tenían absolutamente nada 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 se salieron con lo que traían puesto y con eso se quedaron entonces sí sí se les ha dado apoyo sí se les ha dado el apoyo se han creado apoyos pero no es una cosa que el gobierno haya dicho ay no pues tengan sino es gente dentro del mismo gobierno que está empatizada con todos nosotros y que es quienes han luchado y han lucrado digo perdón no lucrado no han luchado para que se les apoye a toda a toda la gente que se les apoye y que se les apoye Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ¿Cuál es su nombre y cuál es su ocupación? Ok. Ok. Mi nombre es José Ramón Fragoso. Soy docente de inglés. Ok. Este. Bueno. Este. ¿Usted qué vivió el sismo de forma directa o de qué forma experimentó el sismo? Nosotros fuimos a apoyar a una academia. Soy practicante de artes marciales. Y dentro de la liga que manejamos a nivel nacional, el profesor de Jojutla, en Morelos, nos comentó la situación que estaba viviendo. Entonces, lo primero que hicimos fue recolectar víveres, hacer una campaña de recolección dentro de la academia, aquí en Pachuca. Y posteriormente fue a la organización para poder ir a llevarles dos víveres. Entonces, lamentablemente solamente fuimos un día, pero llegamos temprano para poder entregar y pudimos hacer un rondín con ellos, que vaya en un momento dado ya conocían bien y conocen bien a la población. Ok. ¿Cuándo fue la fecha en la que fueron a entregar los víveres? Si no se acuerdan bien. ¿O hubo mucha distancia temporal entre el terremoto ocurrido? No, la verdad no hubo distancia. Fue de que ocurrió el terremoto una semana posterior. Fue a la semana más o menos. O sea, fue un periodo de tiempo reciente. Sí, prácticamente era algo reciente. Sí, sí, sí. Fue de hecho de esa misma semana, el fin de semana prácticamente, porque fuimos incluso en domingo. ¿Y cómo fue el traslado que realizaron? ¿Vieron alguna dificultad o no poder llegar hasta allá? Nos fuimos en carro particular. Digo, al principio lo que vivimos fueron las incomodidades, porque el carro no era apto para carga. Entonces tuvimos que acomodar los víveres, acomodarnos nosotros, porque fuimos cuatro personas las que asistimos. E independientemente de eso, nada más fue la incomodidad de ida. Afortunadamente lo que fue el trayecto de aquí hasta Morelos y el atravesar el Estado de México y el Distrito Federal fue muy tranquilo, la verdad. No hubo mayor percance. O sea, no encontraron ninguna dificultad para llegar hasta allá, ¿verdad? No, afortunadamente corrimos con demasiada suerte y llegamos, como lo teníamos planeado en el mismo día que nos fuimos, sí íbamos checando si había algún retén o cosas por el estilo, que era lo que sonaba en las noticias en ese momento, pero no, afortunadamente no. Entonces no tuvieron ningún problema como con la policía o con el ejército. No, te comento que en el carro pusimos todo a manera de que casi no se viera y lo que si llevábamos del lado de los asientos, pues iba cubierto como con cobijas o mochilas. Ah, ya. Entonces pasaba realmente desapercibido, eh. Y en cuanto a los víveres, ¿llevaron una cantidad considerable de víveres? Sí fue algo considerable, sin embargo, al llegar a Jojutla, al platicar con este profesor, nos comentaba que, pues ahorita tenían, en ese momento tenían, les habían llegado y gente, eh, academias hermanas a nivel nacional se habían unido y les habían mandado. Pero el problema no iba a ser en ese momento, sino posterior a lo que había sido el evento. O sea que vieron como la dificultad en la entrega de víveres de que, como que hubo un agotamiento o algo así. Exactamente. De hecho, y fue algo muy bueno que nosotros pudimos platicar ya de regreso, este profesor es oriundo de la ciudad, de ahí del pueblo, entonces conocía a la gente. Conoce, es un lugar pequeño realmente, porque está pegado a Zacatepec. Jojutla y Zacatepec están muy pegaditos. Nosotros llegamos a Zacatepec. A un costado de donde está el estadio estaba el centro de acopio, pero de parte de gobierno. Ahí, cuando nosotros llegamos, no estaba la persona que nos iba a recibir, pues se nos acercaron dos, tres personas y nos comentaron, oigan, traen víveres, este, no, ¿por qué? Ah, pues miren, los pueden dejar aquí, nosotros ya los repartimos y cosas por el estilo, pero nosotros ya llevábamos una línea de trabajo. Entonces, decidimos esperar. Posteriormente, otras personas civiles se nos acercaron, comentándonos que ahí no les estaban dando la ayuda, que les estaban limitando demasiado, y vaya dentro de ello muchísimos comentarios más en ese momento. También pudimos vivir de cerca con estas personas que fuimos el llamado a ayudarles a que dejaran pasar un tráiler, porque una persona de Michoacán, de una academia hermana, había enviado, había hecho colecta, y habían enviado un tráiler completito de víveres, el cual lo estaban deteniendo en la entrada de Zacatepec, para llevarlo a las bodegas que tenían. Ah, ya. Entonces, bueno, las autoridades de ahí contaban como bodegas y todo esto para repartir los víveres. Fueron los comentarios de muchas personas, de muchos civiles, gente con la que tuvimos contacto, e incluso tuvimos la fortuna, te digo que ellos ya habían pensado, programado sus entregas, entonces tenían despensas hechas con lo que les habían dado, y tuvimos la oportunidad de ir a repartir al centro de Jocutla. La verdad, fue algo muy impresionante porque veías la ciudad devastada, o sea, al ir caminando sobre la avenida para ir entregando víveres, pues gente fuera de su casa, no podían entrar porque ya se había derrumbado parcialmente, pero pues durmiendo en la calle, esperando la ayuda de la gente, y con las personas que nosotros llegábamos a dejar la cobija, el alimento, el pañal, todo ese tipo de utensilios que fueron los que llevamos, comentaban que existían bodegas por parte del gobierno a las cuales se había estado llevando mucha de la ayuda. No nos consta, no lo vimos, pero te comento que lo que sí vimos nosotros fue ese momento en el que la policía intentaba detener el camión y pues nos pidieron la ayuda y estando ahí, vaya, tuvimos que ir a apoyar para que dejaran pasar el trailer. Al fin y al cabo, era de un particular, no venía de ningún otro lado. Bueno, ¿tuvieron una respuesta adecuada del gobierno ahí en este caso? Hasta el momento, hasta donde nosotros nos quedamos y comentarios en semanas posteriores a esa situación, el gobierno les estaba dando muchas largas, largas en el sentido de darle víveres principalmente por la situación alimenticia, digo, era lo prioritario, ¿no?, en darles lugares donde quedarse. Te comento que ahí en Jojutla la gente se estaba quedando afuera, afuera de sus casas. O sea, una por, yo me imagino, y fueron comentarios, fue por el temor de dejar su casa, sus papeles, sus pertenencias, y otra por no saber a dónde dirigirse. ¿No había como una especie de refugio o albergue? Hasta ese momento no tenían, no habían delimitado nada. Posteriormente, los comentarios fueron que acondicionaron un auditorio y ahí estaban llevando a la gente. Digo, es comprensible muchas veces que la ciudadanía no quiere dejar, ¿no?, sus pertenencias, su casa, porque ya existía la rapiña. Fíjate, era apenas el primer fin de semana de esta situación y ya tenían este gran problema por parte, vaya, de delincuentes de la misma comunidad. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.